Acá ustedes dos coinciden, Mauricio y Javier, ambos alcaldes coinciden que la situación está también mal llevada de parte del gobierno. Ya voy a profundizar con eso, me voy con la noticia de último minuto. Qué bueno verte en pantalla. Está Pablo Tapia a la zona, está en Iquique, haciendo un recorrido desde ayer tarde, observando el desalojo que vivimos y que presentamos recién hace un ratito. Hay noticias ahora, Pablo Tapia, incluso hay una manifestación al mediodía. Bienvenido, Pablo. Hola, Rodrigo Sepúlveda, así es. Hoy día va a haber una manifestación a eso del mediodía en contra de la migración, según lo que han afirmado distintos grupos de vecinos de acá de Iquique. Quiero recordarlo de ayer, este desalojo de la Plaza Brasil. Muchas personas que quedaron dispersas por esta ciudad y que se han instalado en distintas plazas y también la playa. El problema es que esa solución que se había dado durante la jornada de ayer a esa plaza, al menos, traslada nada más el problema hacia otros sectores. Acá estamos en la Plaza Eslava, muy cerca del centro cívico de acá de la comuna de Iquique. Acá se encontraban un grupo de familias venezolanas con muchos niños que están durmiendo en estos momentos. Algunas familias que están acá comiendo parte de las cosas que también han podido conseguir. Y ha llegado personal de carabineros ya hacia este punto a señalarles que tienen que retirarse desde este lugar. Los van desplazando, los van moviendo. Y en definitiva, eso no es la solución real a un problema, a una crisis migratoria que se ha venido acentuando durante el último tiempo y que ha habido sus momentos más tensos durante las últimas jornadas. Vamos a acercarnos a uno de estos jóvenes que está acá, que hemos conversado también durante la noche de ayer y también la mañana de hoy. Cuéntanos un poco, ¿qué le ha dicho carabineros ahora durante la mañana cuando se acercaron a un peor? Hoy en la mañana viene un cuerpo de carabineros, nos dieron que recuéramos las calpas y nos pidan más calpas durante la tarde. Pidan más calpas en la noche. Y hoy día vuelve a llegar otro grupo de carabineros y nos quiere poner a desalojar contra la voluntad de nosotros, obligados. Y hacia dónde vamos, pero si ya nos desalojaron del parque Brasil, no tenemos para dónde escoger, no tenemos papagón arriendo ni para comer. Tú estuviste ayer en la plaza de Brasil, te desalojaron, llegas acá y de nuevo te desalojan. Esa es la situación que están viviendo. Claro, pero no sabemos hacia dónde ir realmente, pero aquí por los poquitos ayudas que nos llegan, nos llegan alimentos para los niños, para las mujeres embarazadas. Como hoy tenemos dos mujeres embarazadas, una con ocho meses y medio, una con cinco meses, ¿me entiendes? Hay niños pequeños, familia. Entonces no tenemos ni para dónde escoger ni para pagar un arriendo. ¿Qué posibilidad es que nos ayuden, me entiendes? Lo que les quiero explicar. Me contaba ayer la situación muy crítica allá en la plaza de Brasil. Se vio bastante violencia en algunos momentos. Personas que comenzaron también a agredirlo. Sí, como vean la mujer mía, por ahí hay un video en donde agregueron a la mujer mía, un funcionario de carabineros, en donde la empuja, ella teniendo ocho meses y medio de embarazo. Y cuerpo de carabineros, lo que la hacía era empujarla con la barriga. Entonces, ¿dónde está el respeto? Que siguen ellos. Rodrigo, ¿qué pasa?